Y que más te hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Cargar y en si vamos a continuar estamos en el final del mercado de traspasos invierno y hoy pues vamos a tener un episodio muy interesante porque tendremos Champions, tendremos Premier, tendremos la final de la Carabao Cup y no sé si incluso jugaremos alguna eliminatoria de FA Cup, tendremos los 4 títulos en juego además de como digo este final de mercado en el que, bueno la FA Cup, la FA Cup no hay eliminatoria todavía pero si deberíamos tenerla aquí dentro de poco. Tendría que jugar el replay, no sé cuándo nos pondrán el partido, pero bueno, vamos a acabar el mercado, he visto que hay bastantes jugadores que acaban de contrato que podrían llegar al equipo pero bueno, no vamos a asfixiar a jugadores porque no va a haber una novena temporada, la serie acaba con esta temporada, sí o sí, ganemos lo que ganemos, ¿vale? Dicho esto, dicho esto, vamos a continuar, ¿vale? Tenemos problemas, tenemos problemas en cuanto a lesiones, estamos teniendo una temporada histórica pero a EA pues le está apeteciendo dejarme sin jugadores, ahora mismo tenemos lesionados a Archie Martín, a Matías Fernández y a Ricardo López, de los titulares, si no me equivoco creo que son esos 3. Oferta de decisión por Takar, tío, esto es histórico, esto también es histórico, ¿eh? Como histórico puede ser la salida de William Ramos, Oliveira Melo por 100 millones de euros al Piemonte Calcio y a los Juventus del Turín, eso también puede ser histórico. Pero es ahora mismo secundario, eh, Takar, no, es que no, 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 Takar se tiene que quedar. Bueno, galera, no es otro que puede salir hoy y poco más, poco más, vamos a avanzar, ¿tenemos mensajes? Has tras pasado un jugador, vale. Ramos, Oliveira Melo vendido por 100 millones de euros al Piemonte Calcio. Mayor venta histórica de esta serie, de hecho, la mayoría de este momento eran 70, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, la mayor venta hasta el momento eran 70 millones por Bernersson Y ahora pues son estos 100 por Oliveira Melo Por Ramos Oliveira Melo, el yendo de Fernandinho El traspaso más alto hasta el momento habían sido 90 millones Que habíamos pagado nosotros por Iván Fernández Ahora es este el traspaso más alto y la venta más alta También Galeano se lo ha cedido, Galeano al que hay que recuperar ahora mismo Galeano al que hay que recuperar ahora mismo De hecho, voy a hacer un guardado, lo voy a hacer aquí Porque no he recogido las estadísticas de Galeano Bueno, podría cogerlas fuera, sí Sí, bueno, da igual, era por coger las estadísticas de Galeano justo antes de irse Y sumarlas a las que tenga pues ahora cuando vuelva Pero bueno, da igual Galeano, 69 millones y medio 69 y medio, eh No, 63, no, pero bueno, pero que me ha pedido un 10% Vale, esto va a haber que repetirlo, así que voy a parar aquí Y voy a repetir esto de recuperarlo de la sesión hasta que venga en condiciones Que espero que sea ya A la quinta A la quinta, tío Vaya, vaya tela Vaya tela, eh, vaya tela que tenga que repetir 5 veces lo mismo Bueno, Galeano que vuelva el equipo Y poco más que comentar Porque el equipo está cerrado El equipo, a pesar de la baja ahora de Ramos Oliveira Melo, ¿no? Que se ha ido Está cerrado porque fichamos a Álvaro Rodríguez Que va a ocupar esa posición Bueno, va a ocupar Soto como vio centro defensivo, ¿no? Pero Álvaro Rodríguez dentro de la plantilla Va a ocupar ese hueco que deja Que deja este jugador Y en el equipo, pues a ver Pues Galeano lo primero lo voy a poner Que el juego está grande Y, nada, juega King de momento por las lesiones, ¿no? Por las lesiones le toca aparecer a King Y en el banquillo está Lee Lee, ¿tú qué resistencia tienes? 99 de resistencia Vale, pues es una resistencia Muy, muy buena Muy buena resistencia, sin duda Vale, va a dejar el banquillo, sí Es que el banquillo ahora mismo está un poco Un poco de aquella manera Porque, claro, es que González, Miranda y Fernández deberían de estar en el 11 Bolaños y Rey Ferreira, por tanto, en el banquillo Romagna también Bonlein, que es reserva, está lesionado también Es que tenemos una cantidad de lesiones Que a ver si ya se deja de tonterías Deja de lesionarme jugadores Y podemos continuar la temporada con lo que tenemos Lo agradecería, la verdad Yo, sí, yo lo agradecería Bueno, con esta salida Vamos a liberar Melo También la salida y recuperación de Galeano Simplemente para que deje de estar enfadado En principio, ahora ya Galeano debería estar, al menos, conforme Pues eso, está conforme Galeano está conforme, a ver ¿Veis? Las estadísticas se han reiniciado Al salir cedido de volver Por eso decía Pero bueno, ya las cogeré yo de donde sea Vale, Galeano que Bueno, que se va, que vuelve Que sí, de todo lo que tú quieras Y todo listo para Para afrontar el tramo final de temporada Tenemos la plantilla bien La plantilla no va justa La plantilla va bien de jugadores El único problema es que tenemos ahora mismo Cuatro cuadros lesionados O cinco Es el único problema Que no es un pequeño problema, la verdad Es un problema importante Última hora Si no recibimos ofertas ahora No saldrá nadie más Hay una oferta Decesión por Murray Lois Ni la voy a contestar Ni la voy a contestar porque No es un jugador cedible Es el tercer central de la plantilla Y no hay mucho más que decir Aquí el balance Cuarenta y cuatro y medio Hemos gastado En Alves Rodríguez y Da Silva Y ciento cuarenta y cinco Hemos recibido por las ventas de Rowe Cuarenta y cinco millones Y Ramos Oliver y Amelo Cien La de Ramos Oliver y Amelo Es una de las mejores ventas Que hemos hecho nunca Un jugador de cincuenta y cinco De valor Que tenía potencial de joven promesa Le hemos sacado bastante Le hemos sacado bastante beneficio Me he informado de que el Barley Ha contactado con Gael Babayan Vale pues contacta Contacta con quien quieras Contacta tú también Lo de Murray Lois lo ha retirado Tampoco iba a aceptarlo Si me da igual Y ahora sí Oficialmente Acaba el mercado de traspasos de invierno El último mercado de traspasos de la serie No va a llegar ya ningún jugador más Tampoco va a salir ningún jugador más Lo que tenemos Nos acompañará Hasta el final de la temporada Bien Vamos a ir viendo Porque aquí lo primero de todo Es un entrenamiento Que hay que hacer Y vamos a poner a Da Silva Por ejemplo Por ejemplo ¿Por qué no? Vale Raya Martín Que suba setenta y nueve Ha subido García Torres a ochenta y nueve Me gusta que García Torres suba Me gusta que suba Porque es un jugador Que no llegó con demasiado potencial Pero al final el potencial dinámico Ha hecho que Que se plante ya con ochenta y nueve de media Y me gusta que suba Porque Tío Coxis fracturado Remil Takar La leyenda de la serie Remil Takar Se acaba de despedir de la temporada Se acaba de despedir de la serie Porque es una lesión Que ya no le va a permitir jugar más Remil Takar Que no sé si había debutado esta temporada La verdad No va a jugar más Cinco meses de lesión Y el juego Que me vuelve a lesionar De gravedad De gravedad Máxima A otro jugador de la plantilla ¿Qué hago? Le reviento la cabeza A EA O qué, tío De verdad Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Jugadores lesionados Pero de De una gravedad Absoluta De una gravedad Absoluta Es que flipo Os juro que flipo Os juro que flipo Con la lesión Flipo con el final Con la última temporada Con esta temporada Que nos está dando Nos está dando Una temporada A EA Que tela 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 Pues otro jugador Que cae Este jugador Es irrelevante Es el peor jugador De la plantilla Pero tío Que me lesiona Otro jugador Cinco meses No es el hecho De que me lesione a Takar Que Takar me da igual Que es malísimo Que es el peor jugador De la plantilla Que seguramente No iba a jugar Ningún partido Pero tío No sé Imaginaos que hubiésemos llegando A una final de la Champions Pues yo en la final de la Champions Habría sacado a Takar Habría sacado a Takar Y ya no vamos a poder hacerlo Pero ese En serio Esto ya es una vergüenza Esto ya es un descontrol Tío La cantidad de jugadores Que nos está lesionando Es demencial ya Tío En fin Bueno Vamos a volver a la competición Ya después el mercado Después esta lesión Que no Es que no lo entiendo Tío De verdad Están yendo por nosotros Pero vamos Jugamos contra el Manchester City Jugamos contra el City Un City Alejado de la cabeza De la liga A 17 puntos Es bastante Ventaja la que tenemos Respecto al Manchester City Un Manchester City Al que ya ganamos en la ida Y un Manchester City Contra el que tenemos Intención de ganar este partido Hay que ganar Hay que ganar al City Y hay que demostrar Este juego Que nada nos va a parar Con Romagna Con Fernández Con González Miranda En Moorlein 3 a 0 Y a la mierda el City El City no tiene culpa El City no tiene culpa Pero a la mierda el City Gol de Romagna Un doblete de Iván Fernández Fue uno de ellos De penalti Que nos dan una victoria clave Moorlein en casa Una victoria que nos permite Seguir como mínimo A 10 puntos del Liverpool Habiendo enfrentado ya Al Manchester City Por dos veces Vale Habiendo enfrentado ya Al Manchester City En ida y vuelta También si no me equivoco A Chelsea y Arsenal Ya hemos enfrentado A la segunda vuelta A Chelsea y Arsenal ¿Verdad? Que fue en el episodio anterior Efectivamente Hemos enfrentado ya A Chelsea A Arsenal Y a Manchester City Ya nos hemos enfrentado A 3 de 7 No está nada mal No está nada mal Porque han sido Tres victorias Han sido 3 de 3 Vale Llevamos tres partidos De 7 Y tres victorias Y si sumamos Estos tres partidos A los 7 De la primera vuelta Hemos ganado 9 de 10 Hemos ganado 9 Y hemos empatado 1 Contra el Big 7 Unos números Que nos permiten De momento Soñar con ser campeones Es así Vamos al entrenamiento Seguimos entrenando Nuestros jugadores Y ojo porque viene La Champions Champions Donde también Dimos una exhibición En la fase de grupos A mi parecer Tuvimos un muy buen papel En un grupo Si no me equivoco Con Juventus Y Atlético de Madrid Y ahora toca Eliminar al Valencia Ahora toca ir a por el Valencia Y eliminar al Valencia Vale Y meternos en cuartos Un buen resultado Aquí en Bestalla Prácticamente Nos metería En cuartos Ganaremos Ganaremos Y lo saben Joder Eso es un poco desobrado Y es que el Valencia El Valencia Era uso de la agresividad Hombre El Valencia Marcelino Era intenso Vamos a dejarlo En que era intenso Este Valencia No sé si es de Celades No sé No sé de quién es este Valencia Si es de Celades O si es un Entrenador Random No lo sé Ricardo López Deción Que estaba recuperado Te voy a poner en el banquillo Te voy a poner en el banquillo Si te quiero dar minutos El segundo entrenador En la segunda parte Que lo hagas Yo si estuviésemos En la simulación visual Que tendríamos el año que viene Te daría minutos Pero Eso de momento En este FIFA 20 No es posible Bueno Valencia Salford Jugamos en Bestalla Juega Mori Luis Ya son cuatro suplentes Pero son de un nivel Muy bueno Y de un nivel Que nos permite ganar Con gol de Roberto Hernández Gol de Conor White 0-2 en Bestalla Metemos pie y medio En la simulación Metemos pie y medio En los cuartos De final Ojo Porque el Liverpool Ha empatado antes Y ahora mismo Está a 12 puntos El Liverpool Está a 12 puntos Pinta muy bien Pinta muy bien Hay partido contra el Stop City Y oferta de Canadá La gente de Canadá No viene No viene a cuento eso Ricardo Gópez Tiene que estar ya Recuperadísimo Y listo para jugar Este partido contra el Stop City Romagna Que bueno Pues vuelve al Al banquillo Y vuelve al 11 suplente Que voy a Toquetear ahora A ver que A ver que apañamos A ver que apañamos Aquí Voy a quitar a King Vamos a poner a Romagna Y lo voy a poner en el banquillo Voy a quitar a Voy a quitar a Atacar Voy a quitar a Atacar Que está lesionado Vale Y ahora ¿Quién se queda del defensivo? Por físico y defensa Romagna debe ser el defensivo Eso todo lo voy a poner en la izquierda Que es donde estaba jugando Y Álvaro Trigue Como interior derecho Eso para los suplentes Los suplentes ahora mismo No me interesa Porque Este partido Los titulares llegan bien ¿Verdad? Llegan perfectamente Y es un partido Que Es que al final los suplentes Si queremos ganar en la Premier Mejor No arriesgar ¿Subestima a los jugadores Al próximo rival? No sé Yo sí Después cuando llegue al Stoke Y me ganan Pero Sí Subestima al Stoke City Subestima al Stoke City Porque hemos ganado Todos los partidos de Premier Menos uno Claro Eso ayuda A que Subestimes un poco a tu rival Ricardo López No está 100% Pero jugará este partido También ahora Vamos a lo mirando A la hora de Iván Fernández Ahora mismo Son los únicos suplentes que quedan Salford Stoke En Mourley 4-0 Con Chris Walls Con Coral White Y con un doblete De Iván Fernández De verdad Iván Fernández Iván Fernández Es que no para Iván Fernández Es que no para No sé cómo estará Mira En los goleadores De la Carabao Cup Ahora mismo está Pichichi Junto a Mugica Con 6 goles Si marca la final Que es probable que marque Será Pichichi En solitario De esta Carabao Cup Carabao Cup En la que No lo he comentado Pero La final es contra el Watford ¿Qué hace el Watford aquí? Creo recordar Que el equipo Al que se enfrentaba El Watford Era uno del Big 7 Efectivamente Espérate que se ha bugueado Espérate Espérate Que se ha bugueado Watford 1 Liverpool 2 Global Liverpool vence 2-2 Pero vale fuera de casa En la final El Watford Se ha bugueado el juego Toma ya Esto lo vimos Recuerdo que esto lo vimos En el En Reyes del Mundo En la serie de Reyes del Mundo Lo vimos en la serie de Reyes del Mundo En la Champions Asiática Lo vimos ahí Lo recuerdo Que pasó esto también De que Pasaba un equipo Por goles visitantes Y de repente En la final apareció otro Recuerdo que pasó Tío Pues Pues nada Vamos a jugar una final Contra Watford Una final que deberíamos jugar Contra Liverpool Vale Yo no me voy a quejar A mi me da igual Yo a la final la voy a jugar O sea contra quien sea Y ya está Y ya está tío Pero es un poco Es un poco lamentable Todo esto Bueno Archimartín No está al 100% No lo voy a poner Si le daré minutos Seguramente Y ya voy a acercar Voy a hacer el cambio En el once suplente ¿Vale? O bueno no Todavía no Todavía no Todavía no Ahora cuando cambie El once titular Con Martín ya de titular Pondré a González Mirando de nuevo En el suplente Vale pues Todo listo Vamos a jugar en Wembley Esta final de la Carabao Cup Ya ganamos la pasada temporada De este título Y vamos a intentar repetir Con otra victoria ahora Talford Watford Juego el partido Y os enseño al final Las mejores jugadas Aquí estamos En Wembley Por el estadio nevado En febrero Estamos en el mes de febrero Salford City Watford Un Watford Que no debería estar aquí Eso es lo primero de todo Y contra el que nos vamos a jugar Este título El primero de la temporada Teniendo en cuenta Que no No podíamos jugar La Community Shield Aquí vemos el camino El camino De Watford Que no debería estar aquí Lo vuelvo a repetir Pero que está Que ha eliminado a Liverpool Bueno no ha eliminado a Liverpool Pero está aquí Ha empatado contra Liverpool A goles Y por goles visitantes No debería estar aquí Había eliminado a Leeds Anteriormente Nosotros hemos eliminado Manchester United En semifinales En el episodio anterior Creo que fue además O hace un par de episodios Y nada Pues ahí tenemos nuestro equipo Y vamos a por el partido Como decía antes Al final Veremos Qué ha pasado Se acabó el partido Ganamos Al Watford 3 a 0 En esta final De la Carago Cup En un partido muy raro Os tengo que decir Que ha sido un partido muy raro No sé si por Estaba el campo nevado No sé por qué Pero Cosas muy raras Los jugadores No me tiraban a mí Los desmarques Eso no tiene nada que ver Con la niña Había Había cosas raras En el partido Los jugadores No me estaban jugando bien Han fallado pasos Muy fáciles Es que no se estaban Desmarcando En ningún momento Los jugadores Ningún desmarque Me han tirado los extremos Ni nada Muy raro Muy raro Pero bueno Ganamos el partido Era muy importante Ahora veremos las jugadas Pero antes vamos a ver Cómo Lee Nuestro capitán Levanta nuestra Segunda Carago Cup Nuestro segundo título De Carago Cup Después del conseguido La pasada temporada Y en una situación similar La pasada temporada También ganamos Al Manchester United En esas semifinales No sé a quién Nos enfrentamos en la final Pero bueno Segunda Carago Cup Que ganamos Y aquí vemos a Lee Que levanta el título Este primer título Que conseguimos Esta temporada Vamos a ir viendo las jugadas Bueno la varilla Esta Gonzalo de Miranda Estaba presionando Tío sin más El primer gol Que llegaba Al minuto 24 del partido Vemos aquí a Creo que es Mancilla Que mete un pase para Gonzalo de Miranda Que se da la vuelta Y con un tiro cruzado Muy potente Consigue marcar El primer gol No es Mancilla Es Sánchez El que ha dado el pase Bueno El primer gol del partido Que llegaba por ahí Seguimos el partido Como digo Un partido La verdad bastante raro Con los guays Que llegaba aquí En la frontal Intentaba meter ahí El tiro interior Y se iba Fuera No sé por cuánto Se va fuera realmente Se va fuera Por bastante Ya en la segunda parte Teníamos aquí una ocasión Con Gonzalo de Miranda Que se consigue ir del defensor Y aquí Aquí la verdad es que Me intento lucir Me intento lucir Y no Sale mal Sale mal la vaselina Y ya Poco después de esa jugada Íbamos a tenerla por aquí Con Chris Wells Por banda Que conseguíamos llegar A esta línea de fondo Poníamos el pase atrás Y Connor White Completamente solo para recibir Que marcaba de primeras Y para terminar el partido Ya con la salida de Archie Martin En una conexión aquí Con Romagna Archie Martin Que se iba en carrera ¿No? Estaba fresco Acababa de salir Y marcaba el tercer Y último gol Del partido Minuto 88 Un partido raro Un partido que En condiciones normales Podría haber acabado Una goleada de escándalo Y al final Solo ha metido 3 goles 82% de precisión De pase solo Sabéis que eso Lo tenéis bastante más Lo dicho Partido Partido muy raro Muy raro Muy raro el partido Pero bueno Hemos conseguido la victoria Que era lo importante Y ahora toca seguir Ahora toca seguir un poco más Lo primero Ver esa entrevista Pospartido No sé cuánto vamos a seguir Porque claro La idea es que el siguiente Sea ya el último No sé cuánto queda No sé cuánto queda Pero estamos a finales de febrero Pero es que no da para dos episodios Y si no da para dos episodios Quiere decir que este Lo vamos a navegar un poco más Una victoria cómoda Sí, la verdad que sí Bastante cómoda Si hubiese sido Liverpool Habría sido más difícil Y si hubiese sido Contra Liverpool Y con esas dificultades Que hemos tenido en el partido Tan raras No sé Se podría haber complicado La final Seguimos con los entrenamientos Y quiero mirar el calendario Porque entramos ahora Con este partido Contra Chelsea En el mes de marzo Pero Está la cosa un poco Está la cosa un poco difícil Oye Galeano tío Acabas de volver Y ya estás quejando Que callas ya un poco Tío Galeano Qué pesado eres tío Qué pesadilla Galeano De verdad Jugador más pesado tío Con Con querer minutos Pesadísimo Pesadísimo Bueno Archimalti Vuelve al once Vuelve al once Ya había jugado antes En la final Lo he sacado yo En la segunda parte Y aquí en el suplente Pues vuelve González Miranda Se cae Bolaños Se cae Bolaños González Miranda Que vuelve Y de aquí Vamos a quitar a Lee Vamos a quitar a Lee Vale Y de momento eso Pues queda tal que así Vale Pues A seguir esperando La recuperación De De Matías Fernández Que en este momento El único titular Lesionado A ver Pero creo Creo que era una lesión larga Creo que ya no iba a jugar más No Si acaso llegaba para Mara Yo Creo que no Y no va a ser muy importante ya El informe sobre el filial En este momento Pues no me interesa demasiado Si me interesa este partido Contra la Chelsea Porque es una eliminatoria de fake up O sea Un partido único A ver Es que si yo dejo esto ahora Quedan 3 7 7 5 12 13 partidos 13 partidos Claro Sin contar que de Champions Podría llegar a haber 5 más Y de fake up Podría llegar a haber 4 más Porque sin finales Se ha ido de vuelta No creo Igual me lo estoy inventando Pero creo que se ha ido de vuelta O no No, no, no Es un partido bonito La fake up Es un partido bonito ¿Verdad? No Mira, no lo sé Vamos al partido de Chelsea Vamos a hacer seguramente El siguiente Después del Chelsea Y dejaremos el episodio Vamos contra el Chelsea A Stamford Bridge Jugándonos La fake up El equipo llega Ligeramente cansado De esa final de antes Y vamos a Stamford Bridge A perder Contra Chelsea Claro que sí Lucas Paquetá De penalti Venga Un aplauso para Lucas Paquetá Un aplauso Venga, vamos Un aplauso para Lucas Paquetá Un aplauso Para Lucas Paquetá Recordamos resultados Esta temporada Contra Chelsea ¿Vale? Vamos a recordarlos Vamos a recordarlos Sí, vamos a recordarlos 1-4 1-4 Y 3-0 Llega la fake up A partido único Pum Me gana Chelsea Con gol de penalti De Lucas Paquetá Pues Mira De lo que quedaba en juego Era lo que menos me importaba Pero No sé Pensaba que podíamos ganar Todos los títulos Pensaba Viendo cómo estábamos Viendo cómo estábamos Porque estábamos Muy, muy bien Pensaba que íbamos a ganar Todos los títulos Y no 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 vamos a tener el final soñado No porque El Chelsea En la fake up Me ha eliminado Con gol de penalti De Lucas Paquetá Y ese es el motivo Por el que no No vamos a tener Ese es el motivo Por el que no vamos a ganar Todos los títulos Porque me ha ganado Chelsea Con gol de Lucas Paquetá De penalti Pues después del Chelsea Después de Lucas Paquetá Llega El único equipo Que ha conseguido Puntuar contra nosotros En la Premier League Es que Hemos ganado 26 partidos De 27 en la Premier League Y en Champions Creo que Solo un empate Contra el Atlético Es que tío No entiendo esto De Chelsea Un Chelsea Que ni siquiera Está entre los 6 primeros En la liga Tío Es que Vaya Bueno en este momento Tenemos Ojo 14 de ventaja Con el United Y 15 con el Liverpool Tenemos 15 puntos De ventaja Con el Liverpool También con el Tottenham Pues Salford City Tottenham El único equipo Al que no hemos ganado En esta Premier League De momento Vamos a por ello Salford Tottenham Después de la derrota De antes Ganamos 2 a 1 Solo con esto Conseguimos ganar Todos los equipos De la Premier Ya con esto Hemos ganado Todos los equipos De la Premier En esta temporada Algunos ya Dos veces Y Y esto Pues es el Cuarto partido Contra un equipo Del Big 7 Del Big 8 Perdón Solo nos quedan 3 Solo nos quedan 3 partidos gordos Y ahora mismo Tenemos 15 puntos de ventaja Con el Liverpool 15 puntos de ventaja Con el Liverpool Y nos quedan Manchester United Nos queda el Liverpool Y nos queda el Everton Ojo Porque está pintando muy bien Creo que voy a hacer También el partido del Valencia Así que llevamos ya 25 minutos Pero creo que voy a hacer También el partido del Valencia Porque es que Tío Vamos a intentar clasificarnos Ya para cuartos Por lo menos Quedaban 13 partidos Ahora quedan 11 Ahora quedan 11 11 ampliables Ya no por la parte De la FA Cup De la que estamos eliminados Pero si por la parte De la Champions Así que como son 11 ampliables Pues vamos a Jugar al menos uno más Voy a entrar A Silva Porque tío Es que no sé Ni a qué juego De entrenar ya No sé Ni a quién poner ya Pero Silva con dos King con dos Y Raya Martín Venga Ya está Vale Partido contra Valencia A ver Esto es un partido de trámite Que hemos ganado antes Perdón Pero Es un trámite Pero es un trámite Que hay que jugar Y no hay que perderlo Por tres goles Vale Pero Contando con que no va Suceder eso Pues Vamos al trámite Y vamos a ganar El trámite Y oye Pues una goleada Y un global así potente Pues estaría bien Ahora mismo el global Es de 2-0 a nuestro favor Un global de 4-5-0 Pues estaría muy bien Vamos contra Valencia Moorley Mansilla se perderá El partido por sanción Los jugadores llegan Ligeramente cansados Porque están teniendo Una semana exigente Hay que decir Con la final Con lo de Chelsea Con un partido contra Toteján Y con ese partido Contra Valencia Que vamos a perder 0-1 Empiezan las dudas Estaba siendo todo muy bonito Estaba siendo todo muy bonito Y de repente Llegan las dudas Llegan las dudas Caída en la FA Cup Derrotan la Champions Contra Valencia Derrotan la Champions Contra Valencia Es para dudar Es para dudar bastante Es para dudar bastante Pasamos a la eliminatoria Pero este partido Este resultado Es para dudar bastante Este resultado Es para dudar bastante La Premier Pinta bien Quedan 10 jornadas Y tenemos 15 puntos De ventaja Con 30 en juego 10 de ventaja El 15 de ventaja Perdón Con 30 en juego 15 de ventaja La mitad de puntos De ventaja La mitad de puntos De ventaja Tenemos de ventaja Respecto al Al Liverpool La Champions Estábamos pensando En un global Abultado Estábamos hablando De un trámite Y en la Valencia Ganado 2-1 El global Ha sido de 2-1 Hemos pasado por la mínima Y en la FA Cup Estamos fuera Ojo Ojo Porque Surgen las dudas Surgen las dudas Para el último episodio ¿Qué nos queda En el último episodio? Como máximo Que no es poco 15 partidos Como máximo Que no es poco Son 15 partidos Va a ser un episodio Final largo Tenerlo clarísimo Porque en caso De llegar a la final De la Champions Eran 15 partidos Y 15 partidos Es bastante Ojo Ojo Porque estas dudas No me gustan nada Vamos a dejar el episodio Por aquí ¿Vale? Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Dentro de unos días Con el final De temporada Y de serie Del modo carrera Regents Con el Salvo Adiós Adiós